La papa se quema, 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 más rápido, porque si no, cuando diga la papa se quemó, ahí perdió, hecho, sí, entonces papá y mamá también van a jugar, van a aprenderse las siguientes dinámicas, porque le voy a pasar el micrófono y le digo la papa se quemó, se quemó, muy bien, ahora sí, vamos a ver, entonces listo, estamos niños, música maestro, La papa se quema, 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 se Sí, pero no le apuntes, no le apuntes Déjenle, ábrale el camino Perdí ¿Ya? Muy bien, ya sabe la dinámica ¿Sí? ¿Hecho? Ya, vamos a empezar La... Papá se quema, se quema Se quemó Se quemó, se quemó, se quemó Se quemó Siga, siga Se quemó, se quemó, se quemó Se quemó A ver, a ver, aguanté un ratito ¿Qué pasa, señorita? ¿Qué es esa papa mal hecha? La papá se quemó, se quemó, se quemó Por lo menos un minuto Se quemó ¿A mí? Ya, vamos a ver, préstame la pelotita Ok, niños, vamos La... Papá se quemó, se quemó, se quemó, se quemó Se quemó, se quemó Se quemó, se quemó, se quemó Se quemó Ya... ¿Quién tiene la pelota? Ya, usted lo perdió Usted lo perdió ¿Ya? Muy bien, seguimos Seguimos, niños Si él pierde no puede salir, ¿no? Sí, no puede salir Ok, vamos, continuamos La... Se quemó, se quemó, se quemó Se quemó, se quemó, se quemó Se quemó, se quemó Se quemó, se quemó Se quemó Oh, ya Chao Se quemaste Se chamuscaste Vamos por acá Muy bien Niños La... Papá se quemó Se quemó, se quemó Se quemó, se quemó Se quemó Se quemó Se quemó Ya, eso fue chapa Eso fue chapa Esos grandotes Te quisieron sacar a ti, mijo ¿Qué le dicen a ellos grandotes? Me voy a comer vivo Ya, muy bien Listo No puede perder Vamos, seguimos Hola, casito Hola, casito La... Papá se quemó, se quemó Se quemó Se quemó, se quemó Se quemó Más tiempo, no La papá se quemó Se quemó Se quemó Se quemó Se quemó Se quemó Ya, nada Ya ven El pez muerde Muere por su propia boca Se delataste Muy bien Seguimos A ver, joven Venga Acercamos un poquito más Eso Vamos eliminando La... Papá se quemó 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 Chao Chao Ya, muy bien Seguimos La... Papá se quemó Se quemó Se quemó Se quemó Se quemó Se quemó Chao Chao Pantera Rosa Chao Pantera Rosa Chao Pantera Rosa Eso, seguimos Seguimos, toma Y se la Chao 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 mi amor, perdiste Ya, seguimos Seguimos Papa se quema, se quema, se quema, se quema La papa, la papa, la papa La papita se quema, se quema, se quema Se quema, se quema, se quema La papa se quema A ver Apunten todos los niños Apunten, apunten ¿Cuál perdió? Ya, perdiste, salga de aquí Chao Chao, ya ves Seguimos La No importa, con poco de mosca no morimos, venga nomás Venga para acá, me toca a usted Venga, rodito ¡Rápido, rápido! ¡Qué gracia! ¡Para ella es light, se le da, se le cachan! O sea, todo bien Por favor, la papa se quema, ¿no? Y cuando diga, ¡te quemó! ¿Ya se pende? ¿Su culpa? Ya La papa se quema, 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 ya se quemó Ve, hijo, hija, ve Ella te hizo perder Nada No sé, ahí, díselo nomás ¡Para que me hiciste perder! Dile, dile, corre ¿Ya? ¿Perdiste? Señorita Venga Señorita ¡Ay, tú! ¡Ay, tú! Quiero a ver, hija Venga, venga Venga, hija Así como No quiero, venga Juegue, estamos jugando Después le toca jugar a usted Vaya, venga Bueno Muy bien, seguimos Entonces El premio al otro era, ¿no es cierto? Ahí, muy bien. ¡Que viva el cumpleañoso! ¡Que viva el cumpleañoso! ¡Cuente un aplauso para él! ¡Eso! ¿Ya? Tenemos solamente dos, cuatro, seis. Nada mal. ¿Sí? Él todavía, él es el que le da la oportunidad a seguir jugando. Venga. Terminator. Y dice... La papá se quema, 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 se quema. ¡Se quemó! ¡Se quemó! ¡Ya! Muy bien. ¡Mami! ¡Te toca, mami! ¡Ven, mami! ¡Corre! Y papi hace ganar. ¡Ajá! ¡Mami! ¡Muy bien! ¡De espaldas! ¡De espaldas! ¡De espaldas! ¡Ahora! Pero bien desesperada, ¿no? Esas papas como que se queman. ¡Vamos! ¡Empezamos! ¡Se quema, se quema, se quema, se quema, se quema, se quema! ¡Se quema, se quema, se quema! ¡Se quema, se quema, se quema, se quema! ¡Mirad! Mira, tu mamá hizo eso Mira, mira Mami, ¿por qué hiciste eso? Mami, ¿por qué hiciste eso? Bueno, vamos, seguimos, seguimos Ahora le toca a usted, señorita Ahí está, hija A ver, saludo para Charik Pédele la muela Ay, qué oso Ahora yo qué teniendo a hacer que hacer Hola, abuelita, venga, le toca a usted también Seguimos, ahora La La papa se quema, se quema, se quema Se quema, se quema, se quema Se quema, se quema, se quema Se quemó Ah, otra oportunidad Siga, le toca Siga, otra vez, le toca Sí, le toca, seguimos La papa se quema, se quema, se quema Se quema, se quema, se quema Se quemó ¿Quién? ¿Quién? Chau, Adrián Ya, entre los tres Entre los tres Oye, oye No quiere Ya, verán Si de entre los dos Alguien pierde Fuera Si de entre los dos Eres la oportunidad Cualquiera de los dos Solo premio de hombre nomás Ya no hay mujer Plin Como dije, papi, termina Ven Está el premio del primero De varón Sí El premio de varón Muy bien Ok, listo Pero con ánimo Con ánimo, papi ¿Qué pasa? ¿Y el gorro? ¿Dónde está el gorro de papi? Ajá Venga por acá, papi Entonces nos relajamos Tomamos aire ¿Ya? Usted va a ser el culpable del ganador ¿O de tu ganador? ¿Sí? De todo Pero ahora se va a demorar Por lo menos Unos diez minutos ¿Sí? ¿Sí? Listo Sí, sí Y va a remirar lo que el fallecito dice Y hace ¿Hecho? Ya Muy bien La Papa se quemó La La A ver, pare, pare la música La La Pa 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 Se quemó Se quemó Ya, eso va a ser, ¿no? ¿Cierto? Ya, listo, empezamos Niños, aplaudamos Al papi Aplaudamos A Laura A las dos de las tres Sigue La Papa Se quemó La Papa Se quemó La Papa Se quemó 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 ¡No! ¡No! Oportunidad Hay oportunidad Dele, le toca Seguimos La La Papa Se quemó 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 ¿Quién? 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 Pero tú tienes la bola Pues tienes que dejarle que ellos cojan Vamos, empezamos Otra vez Otra vez Vamos, rápido La Se quemó La otra vez seguimos la papa se quema, 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 se Sí, sí, ya perdiste. ¡Chao! Ya, muy bien. ¿Dónde está la papita? Coge la papita. ¿Dónde está la papita? ¡Ah, ya! Muy bien. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso para el ganador! Muy bien. ¡Abram, ¿qué pasa? ¡Aplaudan! Ya, premio. Ya, muy bien. ¡Oye, mira ese regalote! ¡Ah, espérate! Un avión para que te vayas a la escuela. ¿Cuál es tu nombre? ¡Fuerte el aplauso! ¡Nexi! ¡Muy bien! ¡Fuerte el aplauso! ¿Ya? Toma ciertito. Muy bien. Ahora sí, solo hombres. Adultos. Solo hombres adultos. Todos. Venga. Le toca. Venga, le toca. A ver, premio de papi o mami. Hombre o mujer, le exponga. Usted tiene que ganar por su hija. ¡Vamos! A ver, caballero, le toca. A ver, caballero, le toca. A ver, caballero, le toca. Sí, ven tú. Ven, ¿tienes para que ganes? Por su mujer. ¡Ah! Ah, soy mujer. ¡Ah! ¡No soy hombre, soy mujer! ¡Por eso puedes ganar! Ven, ven, ven. ¡Qué raro! Ya me tocó cositas. ¡Muy bien! Papi, venga para acá. Ya muy, saca las bolas de los juegos. Eso. ¡Eso! ¿Ahí? ¡Vos! ¡Eso! ¡Así es! ¡Ahí! Vamos a hacer una dinámica. Y quién... A ver, fuerte el aplauso para... ¡A mí! ¡Ah! ¿Eh? ¿Qué? Fernando. ¡No, no sé si se llama! Nombre para Fernanda. ¡Ah! Fernando, perdón. Fernando. ¿Restaleña? ¿Aló? José. ¿Cuál aplauso para José? ¡Enrique! ¡Está rica! ¡Arlos! ¡Carlos! ¡Muy bien, Carlos! ¡Listo! A ver, caballeros. Ellos son los ganadores. Pero quien desfina es el aplauso. En la dinámica siguiente. Son tres casos. ¿Sí? Vamos a vender un pollito. ¿Sí? ¿Te gusta el pollo? ¿No te gusta el pollo? Pero... Te tengo que ganar el pollo. ¿Te gusta el pollo? ¡Claro! Sí. Tranquilo. ¿Qué pasa? Eso. No se les va a caer. Muy bien. Pásame al gallo Claudio. Muy bien. Ahí está. Ajá. ¿Sí? Aquí este pollito es el que va a permitir hacer los ganadores. ¿Sí? Vamos a hacer la misma dinámica de los niños. Pero le vamos a añadir frases. Nada más. ¿Sí? Va a hacer lo que el payasito dice. Y usted le vende a él, a él, a él. Y a él la me vende a mí. ¿Hecho? Ya. Pero necesitamos... Papi también tiene que estar acá. ¿Sí? ¿Hay más hombres? ¿No hay más hombres? ¿No? ¿No hay hombres? ¿Ya? No salúdate. Vente. Vente acá. Ven. Corre. Ven Terminator. Pásen el aplauso para Terminator. Pásen el aplauso. Vinieron a divertirse, a jugar, a pasar la bonita agradable. Papi, pónse acá. Ya. Ahí. Pónganse así, así, para que les vean para allá. Eso. Pónganse acá, por favor. Caballeros, a ti. Acá. Pásense para acá. Ya. Pásense para allá. Eso. Pásense para allá. Eso. Ahí para que los podamos ver. Muy bien. Papi. Atentos. Hay que escuchar. Este es de lo que vamos a hacer. Yo te digo a ti, te vendo mi pollo. Tú me respondes, pica o no pica. Y yo te digo, no pica. Y usted me dice, te lo compro. Y yo le digo a usted, te lo vendo. ¿Entendiste? Sí. ¿Qué dije? ¿Se da cuenta? No sabe. Atento. Te vendo mi pollo. Sí, pero quiere decir, pica o no pica. Pica o no pica. No pica. No te lo compro. Te lo vendo. Te lo vendo. ¿Ya? Ahora véndele a él. Yo quiero. ¡Yori! Te lo vendo mi pollo. Te lo vendo. ¿No pica? Pica o no pica. Pica o no pica. Puede, no sé. Te la compro. Te lo vendo. Te lo vendo. Gracias. A ver. Véndale a él. Te vendo este pollo. Pica o no pica. No pica. Te lo compro. Te lo vendo. Rápido. Te vendo este pollo. No pica. No pica. Te lo vendo. Te lo vendo. Pongámonos acá. Está viendo interferencia. Pongámonos acá. Acá nomás. Ahí. Póngámonos acá. Para acá. Ya. Ahí. Ahí es. Ahí. Vende el pollo ahí. ¿Quién es? Te vendo el pollo. ¿Quién es? Te vendo el pollo. Pica o no pica. No pica. Te lo compro. Compramelo. Oigan. Este es tan raro. No sé. No sé. Pero bueno. Te vendo este pollo. Pica o no pica. No pica. Te lo compro. Oh my God. Ahora me voy a mí. Póngase ahí. Te vendo este pollo. ¿Pica o no pica? Sí pica. Te lo compro. Te lo vendo. Pártelo para acá. Muy bien. Fuente el aplauso para ellos. Ya. La primera parte. Póngase ahí mismo. Ahí está bien. Ahí. Ahí. Ahora ponte para acá. ¿Ya? Listo. Lo hicieron bien. ¿No es cierto? Ahora lo vamos a hacer en estado. Sí. Que es un estílico. Borrachito. Borrachito. Usted ha pegado los sanguitos. El viernes. Póngame esa música del viernes. Pegar eso un sanguitos. ¿No es esto? ¿Tú sabes, no? Aquí está bono picado. ¿Qué pasó? Oye, mi pana, loco. Ya lo ven, ñaño. Te vendo este pollito, ñaño. Pero, ¿qué también es ebrio? A ver. A ver, a ver. Te lo compro. ¿Qué? ¿Qué me compras? ¿Qué me compras? Ah, te lo vendo. Pues, te lo compro, ya. Véndele a ese malo. Que estás pegado. Estás pegado. ¿Te vendo este pollito? ¿Pica o no pica? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Estamos pegaditos. Véndele a ese malo. Hola, ¿te vendo este pollito? No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿En qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando se vende. Yo no pico. No pico. Vámosle a ese malo. Muy bien, seguimos en el... ¡Venimos fin de semana, año! Vendele la semana. Pico o no pico. Ven a comprar. Bueno, bueno, dice Mario, está pegado. Vendele la semana. Está pegado, está chumadito. ¿Te vendo el cuello? Vendele la semana. Pero... ¡Ven! 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 Ahora véndeme a mí, bebé. Sí, pero borrachito. ¿Te vendo este cuello? ¡No! ¡No quiero patos! ¡No! ¡Es de cuello de campo! ¡Ah! ¡Chuso! ¡No se parece otra cosa! ¡Ahora te encanta! ¡Ah, ya! ¡Chuso! Ya, véndeme, véndeme ese carro. Ya, te lo vendo. Te lo cobro, año. Fuente el aplauso. ¡Te lo comas! Ya. ¡Muy bien! Ahora viene... ¡Mamé! ¡Ya! ¡Muy bien! Ustedes saben que no hizo más bien, ¿no es cierto? Ustedes aplauden. ¡Aplausos para el número uno! ¡Aplausos para el número uno! ¡No, ustedes no! ¡Aplausos para el número dos! ¡Número tres! ¡Número cuatro! ¡Número cinco! ¡Y número seis! ¡Ya! Se ve que no te quieren, hermano. ¡Ya! ¡No te adelantaron así! ¡Ahora! Tiene ese estado medio, no sé, ¿no? Ese quebrantesco, ¿no? ¡Hola, pirugo! ¡Qué madre! Me llamo Michael, pero me dicen Nene. Parece maricón, ¿as? ¡Eso! Le toca hablar ahora sí a usted. ¿Sí? Te vendo este pocho, ve. Pero tienes que mover. ¡Pica! ¡No sé! Y ahora, no sé, conversemos. ¡Trevendo! No, si me venden, capaz que le avise a tu marido. Me gusta ya, te lo compras. ¡Calladito, no voy a ver! Bueno, véndele este pirobo, eh. ¡Trevendo! ¡Oye! ¡Qué no me hagas de este coño! ¡Ay, tica! ¡No pico! ¡Tú está leal! ¡Tú la! ¡Vamos! ¡¿Y qué! ¡Mártia! ¡Gracias! ¡Venga a la pica! ¡Nó, no pica tranquilo! ¡Pasas es frica, medio! ¡Cobre! ¡Cobre! ¡Ah! ¡Miren a este chivolo! ¡A ver! ¡Ajo! ¡Te vendo mi padre ya! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Te la vendo! ¡Ay! ¡Te la osegio por ti! ¡Me caítes bien! ¡Ay! ¡Sapierrito! ¡Oyeme! ¡Espítenme este mar! ¡Y si escucha! ¡Espítenme este mar! ¡Muchas gracias! ¡Me caítes bien! ¡Muy bien! ¡Saca! ¡Saca tu instinto! ¡Saca tu instinto! ¡A ver! ¡Le vendo mi control! ¡Wow! ¡Cuánto! ¡Ah! ¡Ya! ¡No! ¡O la vez te vengo a mí! ¡Pero sí! A ver, yo no veo moscos. ¿Qué pasa? Hijo, se vende un pollo. Uy, papi, ¿qué es esa cosa? Es algo grande que tú me... ¡Ah, grande! A ver, eso me hace falta. ¿Cuánto cuesta? ¡Ay, gracias! Muy bien, cuente el aplauso para todos ellos. Ahora viene lo más importante, ¿no? Muy bien, toma. Ahí dice, ¿se divirtieron? Sí, Dios mío, dice para allá. Aplauso para número uno. Más o menos. Número dos. Número tres. Cuatro. Y para atrás delante, ya está clasificado. Número... ¿Acá? Más o menos. Entre los dos. Ya, venga. Clasificados los dos. Necesitamos uno más. La pista de Reyes Felices. De reggae y... Muy bien. Aplauso número uno. Número dos. Número tres. Número cuatro. Ya, ahora sí. Grito y chiflido y aplaudido. Número uno. No le quieren nada. Chao. Número dos. Número tres. Por allá saltaron. Por acá. No le quieren nada. Chao. ¿Usted? Ya, perdió. Muy bien. Ustedes tres vengan. Entre los tres. Sí, vengan. Todos los tres. Vamos a hacerle el canto de este pequeño. Vengan para acá los tres. Este es definitivo. ¿Sí? Como hay un trío, entonces ustedes van a hacer... dedicarle una pieza musical a este cumpleaños. ¿Sí? Como tiene seis años, todo el mundo sabe. Los pollitos dicen pío... ¿Ya cantamos todos? Los pollitos dicen pío... ¿No lo vimos? A ver, a la una, a la dos y a la tres. Los pollitos dicen pío, pío, pío. Cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca el maíz de trigo. Y el treinta abrigo. ¿Ya? ¿Facidito? ¿Sí? Pero, estos caballeros lo van a dedicar al cumpleañero. Depende la pista. ¿Sí? Vamos a ponerle pista. Tiene vecino salsa, dice... Los pollitos pío, pío. La gallina busca el maíz de trigo. Pero depende la pista. ¿De hecho? Y ustedes eligen. Así que... ¡Y querido el cumpleañero! ¡Sí! ¡Fuertes el aplauso para él! Muy bien. A él. Él quiere... ¡Ole! ¡Bachata, bachata! ¡Ay, ay, ay! ¡Fuertes el aplauso con ustedes! ¿Cómo se llama? José. Aguántate. José. Desde la ciudad de Puerto Rico. ¡Digan todos! ¡Aaah! ¡Digan todos! ¡Aaah! Desde la ciudad de Puerto Rico. ¡La abeja asesina! ¡Aaah! ¡Papá! ¿Qué pasa? Fasta nervio, desnerio. El héroe técnico. Cuando suena la música... Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre y cuando tienen frío. Al ritmo de la música. ¡A la una, dos, tres! Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen frío. ¡Felicidades, Aitor! ¡Felicidades, Aitor! ¡Felicidades, Aitor! ¡Vuelta un aplauso! ¡Ahí nomás! ¡Ángelos, el otro papi! ¡Ahora, venga para acá! ¡Venga para acá! ¡Ahora le toca a usted! ¡Sí, pero ahí pone la inversión merengue! ¡Merengue! ¡Ajá! ¡Venga, vea, vea! ¡Ay, merengue! ¡Y listo! ¡Ya saben! ¡Versión merengue! ¡Fuerte el aplauso para...! ¡Eh! ¡Carlo! ¡Y desde ustedes! ¡Desde la ciudad de Puerto Rico! ¡Diga! ¡Aaah! 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 ¡José! ¡Eh! Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Los pueblitos dicen frío, frío, frío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío ¡Feliz cumpleaños! ¡Muy bien! ¿Dos? ¿Allá? ¿El otro dónde está? ¡No te vayas! ¡Vente para acá! ¿Dónde está? ¡Ah, se escapó! ¡Ey! ¡Se toca! Ah, bueno, la otra dice Bueno, entonces, el anterior de Erkin fue descalificado Papá, ven para acá ¿Ya? ¡Al joven! ¡Ah, venga, caballero! ¿No? No, dice, venga, juega Ponle versión rocola ¡Ajá! Muy bien Es versión rocolera, ¿no? ¡No puede asilvar! ¡Ponle! Los pueblitos dicen Pío, pío La gallina ¿No? ¿Cintos? Un viernes ¡Otra hora! Para, para, ratito Pero el nombre artístico, ¿cuál es? ¿Cualquiera? No, pues un hombre, es un hombre ¿José? Una cualquiera, dice José Son ustedes, José Luis Son José Desde el fondo de Guayas El alto antro de Guayas José Los pueblitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Les da la comida El maíz y el frigo Siempre está abrigo Se enciende la comida Hasta el otro día Viva el confinero Gracias Muy bien ¿Ya? Ahora sí ¿Quién cantó mejor? ¡Merengue! ¡Aplausos y gritos! ¡Bien! ¡Papá! ¡Aplausos y gritos! ¡Chao! ¡Aplausos y gritos! ¡Aplausos y gritos! ¡No lo mereces! ¡Muy bien, amable! Parece que ha ganado ¿Ya? Usted mismo premiese Díganse Yo me gané mi premio Díganse Yo me gané el premio del público Muy bien Fuerte el aplauso ¿Ya? Muy bien Ahora Nos toca ¡Los niños! ¡Otra vez los niños! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver! ¿Sí? ¿Ya? Eh, niñas ¿Cuántas tenemos? Solamente Tú, ¿no? Niñas ¿Dónde? Allá Venga, mi hijita ¡Corra! ¡Venga a jugar! ¿Sí? ¡Venga! ¿No? ¿No quieres jugar? ¡Venga, ñavi! ¡Venga, ñavi! ¡Ñavi! ¡Ñavi! ¿No? A ver Eh, los más pequeñitos Vengan para acá Los más pequeñitos Ven para acá, mijo Tú, mijo ¿No? Los más pequeñitos Ven a jugar Ven, tú tienes que jugar aquí ¿Vaya a jugar? Muy bien Ahí ¿Vaya a jugar? ¿Pero quiero jugar? Ya van a ver ¡Rapidito! Muy bien ¿Quieres jugar? ¿Te ponen aquí? ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Vaya a jugar? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿No? ¿Ya? ¿Perdón? ¿Viste acá? ¿Ya? ¿Ahí? Muy bien Venga a jugar, hija No quiere Venga a jugar ¿Vaya a jugar? Ya, voy a jugar Ah, ahí Ya, los cuatro Muy bien Prepárense, niños ¿Sí? Solo, niños Tenemos el premio para varón ¿Sí? ¿Ya? Estíbalo, por favor ¿Viste la música, maestro? Es solo para niños Esa es Muy bien, niños Verán Brazos arriba Brazos arriba Brazos abajo Brazos para arriba Abajo ¿Qué es? Para el burate Saltan Salta Un salto más Salto ¿Ya? Ahora, para adelante Salto Pásese esa línea Sáltese Eso Regrese para atrás Eso Otra vez Ya Ahora escucharán bien Cuando diga mar Sí, pásese para atrás Un salto para atrás Cuando diga mar Salta ahí mismo Mar Tierra Tierra Cuando diga mar Salta adelante Mar Salta Mar Tierra Eso Si te equivocas Pierdes, ¿no? Otra vez Tierra Salta ahí mismo Salta ahí mismo Tierra Mar Tierra Tierra Eso No te equivoques ¿Ya? Ya más o menos Donde cogieron, ¿no es cierto? Fuerte el aplauso para los niños Muy bien Necesitamos que jueguen más niños A ver, ¿qué más? ¿Qué más quiere jugar? Venga, mixta Corra a jugar Solamente hay que saltar Venga, corre ¿Ya? Muy bien Cuando salte se queda paradito No se moverá Si mueve el pie, pierde ¿De acuerdo? Sí Brazos arriba Ahí, brazos arriba Arriba Saca el pecho Eso Abajo Abajo Brazos arriba Abajo 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 Arriba Eso Un salto Tierra 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 Mar Más rápido Mar 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 Tierra 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 Ya, de ahora en adelante Ya descalificamos ¿De acuerdo? Decimos Mar Tierra Mar Tierra Mar Tierra Mar Tierra Mar Tierra Tierra Mar Tierra 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 Ahí, ahí, ahí Ustedes todos Uno de los dos La última oportunidad ¿No? ¿Ya? Ya Atentos Hay que saber escuchar Escuchamos así Jujemos las manichas de la oreja Y hacemos así Hay que escuchar Cuando diga Mar Tierra Mar Tierra 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 Ya Chao Chao Vamos de ahí Mar 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 Tierra, mar Tierra Ya Perdiste tú, mija ¿Sí? Los dos Vamos ahí Pégate, apégate Tú también Ya Tierra Tierra Mar 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 Tierra, mar Tierra, tierra, mar Tierra, mar Tierra, 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 mar ¡A ver! ¡Tierra, tierra, tierra! ¡Tierra, tierra! ¡Apuren! ¡Tierra, tierra, tierra! ¡La broma de tierra! ¡Sate! A ver, mamita Mamita Mami Pilas Estamos con esto La última calificación De la vuelta La espalda La espalda La espalda La espalda Para eso, niño Hicimos Tierra, mar, tierra, tierra, tierra Mar, 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 tierra ¿Sí? Tierra, 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 tierra Tierra, tierra, tierra Mar, mar, mar Tierra, tierra, tierra Mar, mar, mar Mar, mar, mar Mar, mar, mar Tierra La última besita, ¿no? ¡Pierre! ¿Qué te hace? Esperademe y en la madre no y tierra, tierra, mar, tierra tierra, tierra ya está bien tierra, 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 mar, tierra, mar, tierra otra vez Cierra, 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 más, cierra, más, cierra ¡Ya! Tú te equivocaste ¿Eh? Ganaste tú ¿Bien? Ponte el aplauso Es niña, ¿no? Niña es usted, ¿no? Sí, ya Premio para la niña ¿Ya? Ahora sí le toca a las mamitas Por favor, se acercan mamitas Necesito sillitas aquí Sí, para la niña Muy bien, feliz cumpleaños, dile Feliz cumpleaños Muy bien, el último jueguito y seguimos ¿Ya? El último jueguito A ver Mami, por favor Mami 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 Ven acá, mami A ver, mami, me toca Venga, sillitas Ahí Muy bien Mami Escoja a mujeres Mamitas Escoja que vengan a sentarse aquí Con el jueguito ¿Ya? Venga, le toca, mija Estoy grabando No importa Yo le grabo a usted Venga Sácalo, sácalo de esa mujer Ya, sácalo de la sillita Señora, venga, por favor Venga, por favor Sácalo de la sillita Sácalo de la sillita Venga, pañito Venga, pañito Sácalo de la sillita No, 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 no Apuere, bebe Apuere, bebe Apuere, bebe Apuere, bebe Si puede, si puede Si puede Si puede Si puede Si puede Pero si no va a ser nada Venga, bebe Ven, ven Ven, ven Anímese Sea una niña Mancriadita Hoy Ah, por hebe Ya estamos todos Bueno, una más De ahí De las dos Venga ¿Sí?